Hay una gran diferencia entre el Yeshúa judío y el Jesús cristiano, inventado por la Iglesia católica, como existe una gran diferencia entre Miriam, la madre de Yeshúa, y María, la madre de Dios, creada por los católicos. También podemos ver como la Iglesia católica introdujo el concepto de San Marcos, San Pedro, San Pablo, San Mateo, y en la mente del pueblo hoy día es normal escuchar estas expresiones. Pero, ¿sabemos lo que de verdad significa ese San que introducen en esas expresiones? Nadie se pregunta, ¿por qué el Vaticano tiene todo un santoral de santos solo a partir de Jesús, excluyéndolo incluso a él mismo? ¿Por qué motivo no declaran santo a San Abraham, San Isaac, o San Jacob, o San Sansón, o San Yeshúa? ¿Pudo haber alguien más santo que el mismo Jesús? El motivo, además de despojarse de toda identidad judía, es porque toda la liturgia del santoral, incluida en el calendario gregoriano que se celebraba en todo el mundo cristiano, el nombre del santo debía coincidir con el del recién nacido, dependiendo de su día de nacimiento. Debía celebrar su cumpleaños coincidiendo con el santo en cuestión, llegando al punto de introducir ritos paganos dentro de los cumpleaños, con una tarta redonda, simbología del dios Sol, e introduciendo unas velas que al apagarlas, e invocando con un canto de celebración, hacían invocar al santo en cuestión. Ritualmente apagamos la vela, y pasamos de la luz a la oscuridad. Por lo tanto, la celebración de los cumpleaños, viene de una tradición de ritos paganos. Es por eso que el catolicismo está lleno del culto a los santos, las velas a los santos, el día del santo en el santoral. En otras palabras, transforman a ese mártir en un intermediario entre ellos y Dios. Cuando el Nuevo Testamento afirma que hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús el Mesías, Yeshua Hamashiach, o Jesucristo Hombre. En el momento en que la Iglesia Católica introduce todos estos nuevos intermediarios, y está pisoteando el rol único y exclusivo que tiene Yeshua como mediador plenipotenciario entre Dios y los hombres. En otras palabras, cada vez que un creyente dice, vamos a leer las escrituras en la carta de San Pablo, San Pedro, está pisoteando la sangre de Jesucristo, y poniéndose bajo la autoridad del Vaticano, y de las falsas doctrinas ajenas al Dios de Yeshua, el Dios de Israel. ¡Gracias!